Bueno, no sabía que Ave Barrera, porque llegué tarde, había ganado ahora el concurso del día y precisamente esta primera imagen es un libro de Ave Barrera. Yo vivo en Oaxaca desde hace ocho años, como les comentaba, y una de las cosas, claro, de mis pasiones ha sido el libro. Entonces, desde que llegué a Oaxaca, bueno, me tardé un poco en empezarme a meter en la cuestión de qué artistas son los que estaban en Oaxaca y producían libros. Y en el 2009 organicé un encuentro, claro que estuvo ahí también Carla Ripe y ahora es verdad que sí. En el 2009 organicé un encuentro que se llamó Gráfica y Escritura, precisamente hablando de otra vez de esa relación entre el grabado, si ven, o sea, como que es algo que a mí todo el tiempo yo creo, es mi canción y la voy a seguir investigando, esa relación entre el grabado como ilustración y el texto y la palabra escrita. Y bueno, ahí era hablar como de dónde partimos los grabadores para llegar al libro y bueno, hubo una exposición de carpetas de grabado, otra exposición en el diablo de libros, tanto libros ilustrados, libros objeto, libros de artista, arte objeto, o sea, como que ahora sí que incluí como todos los géneros que encontré por ahí. Y empecé a investigar qué artistas en ese momento jóvenes estaban produciendo libros y bueno, una de las que me topé es con Ave Barrera. Una de las cosas también interesantes que me parecen es que no nada más los artistas plásticos o visuales son los que se dedican a hacer libros de artista, sino que yo me he topado a través de esta investigación es que los escritores, los poetas son los que también producen libros de artista y bueno, en que es un trabajo que yo siempre he dicho que al producir un libro es un trabajo multidisciplinario, en que depende de dónde partamos, la idea, la conceptualización, es de que decidimos qué elementos y qué otras disciplinas vamos a incluir para poder editarlo. Entonces a veces necesitamos de entrada a un diseñador, a un músico, a un poeta, a un ensayista, bueno, o sea, a un performer, o sea, realmente videoasta, o sea, un fotógrafo, porque bueno, también se parte de la fotografía. Entonces, bueno, creo que no necesito presentarles a Ave Barrera, ella creo que es originaria de acá, si no me equivoco, es de Guadalajara, pero bueno, yo la conocí en Oaxaca y fue así de que, pues para mí fue un hallazgo, esto yo creo que es uno de los primeros libros que ella hace. Este es otro de los libros de Ave, casi no se nota, es muy sutil, o sea, son palabras que van ahí con puntitos, todo es blanco. Este es un libro que se llama Vietas, que es un libro que me gustó mucho, creo que se va solito. Bien. Sí, bueno, yo le voy a dar las manos para aquí. Sí, bueno, esto sigue siendo libro de Ave Barrera de la grieta, bueno, en esa época que la conocí, para mí este libro me encantó, es de los tres libros que… ¿Y es grabado? No, es dibujo. Ajá, es el mismo, es en las páginas. Escrito, sí. Ese es otro, ese ya es un libro de Claudia López Terroso, ella sí es artista oaxaqueña, Claudia López Terroso, parte de la fotografía y del dibujo para producir sus libros. Son diferentes temas, la huida, la mudanza, también, bueno, la conocí ayer en Oaxaca, les digo en esta pregunta y búsqueda de quiénes producían libros. Curiosamente, bueno, ahorita les platico qué sucede un poco en Oaxaca. Sí, 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 me gustaría que vieron las imágenes, esta también sigue siendo Claudia, también es Claudia López Terroso. Son cuatro artistas nada más de lo que traigo. Este, seguramente, no sé si lo recuerdan, es Ariad Dilan, también artista oaxaqueño, que estudió en la Esmeralda y luego ya se fue a vivir, regresó a su terruño, a Oaxaca. Sí, creo que vino el año pasado, si no me equivoco. Ajá, este no es oaxaqueño, pero bueno, está en Oaxaca, es un artista guatemalteco, Plinio Ávila, y es uno de los libros que ha producido. Trabaja con las cuestiones de la identidad, de los movimientos que se tienen en Latinoamérica. Plinio Ávila, sí, pero no es el de Zacatecas. ¿Aprocoma? Sí. No, 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 es otro, digo, él es guatemalteco y está viviendo en Oaxaca y tiene un proyecto de… bueno, creo que esos son los cuatro artistas que traigo de Oaxaca, porque en esta investigación también que he hecho en Oaxaca, suceden cosas muy curiosas en Oaxaca, a la vez de que todos los artistas pasan por Oaxaca, los artistas oaxaqueños de pronto son demasiado decidiosos, ¿sí? Entonces, hay que andarlos correteando y yendo detrás de ellos y demás, y a pesar de corretearlos de pronto dicen sí, sí, y es no, no. No, ya, gracias. Esas son todas las imágenes que traigo. Oaxaca tiene la estrella de contar a través de la historia en el arte con grandes artistas que además han sido promotores y gestores culturales, preocupados por el desarrollo cultural. ¿Me dicen en cuanto al tiempo que tengo, por favor? Sí, estamos hace tiempo. ¿Sí? ¿Por qué es para la casa? O sea, que tengo 10 minutos. ¿Tienes? O 5. Ok, entonces no les voy a contar todo. Pero bueno. No, ya, podemos empezar y nosotros salimos a los que tenemos que abrir la vida. Ok, bueno. Entonces, les decía esto, que aparte hay artistas, así, que son contados, oaxaqueños, pero que se preocupan también por el desarrollo cultural de su estado. Uno de esos proyectos gestados por artistas es el Taller Tamayo, fundado en 1974. Yo creo que también es algo importante hablar de las fechas. Mencionaste también la misma fecha, Alex, ¿no? En 1974. Otra vez regresamos como a esa cuestión de la memoria y la historia. En los años 70, yo creo que en México surgen muchos proyectos que tienen que ver con la cuestión tanto del arte en general, de las artes plásticas, como del libro de artista en particular y de todas las cuestiones de propuestas de grabado, de estampación. Entonces, en 1974 se funda el Taller Tamayo, que si no conocen mucho de la historia del arte en Oaxaca, el Taller Tamayo es el parteaguas que viene a formar lo que hasta hoy se considera el mito de la escuela oaxaqueña de pintura. Que es increíble porque a partir de esa época, todos los artistas, bueno, todos los que querían ser artistas, no importa de qué parte de Oaxaca, llegaban al Taller Tamayo a estudiar. Y eran aceptados, no importa la edad, nada, sino eran aceptados. Ahora, es muy interesante de dónde surge este proyecto del Taller Tamayo. Claro que surge de Francisco Toledo. Toledo en esa época había regresado ya de Europa y realmente una de las estructuras que le entusiasmó es la escuela de The Bad House. Entonces, este Taller Tamayo tiene que ver con esa estructura. En donde era un taller, en donde podían llegar, producir, tenían asesoría, ahí vivían, ahí trabajaban, ahí comían, ahí producían, o sea, no había límites de ningún tipo. Entonces, ese es el origen realmente de lo que hoy conocemos del arte en Oaxaca. Otro de los… vivimos en un lugar privilegiado para la producción del grabado, o sea, Oaxaca. Cuenta con el Instituto de Artes Gráficas y su biblioteca, que no es la única donde podemos encontrar ejemplares maravillosos siendo el grabado protagonista y acompañante de la palabra escrita, además de contar con la colección de gráfica José F. Gómez. La biblioteca del Iago, del Instituto de Artes Gráficas, es considerada la biblioteca más importante a nivel latinoamérica en todos los temas de arte, sobre todo, bueno, de gráfica. Y pues, claro, como ya les comentaba anteriormente, la cuestión de… la colección José F. Gómez es una de las colecciones de gráfica yo creo que más importantes de nuestro país, en donde podemos encontrar, o sea, no nada más gráfica y libros en México, o producidos en México, sino gráfica a nivel internacional. Y bueno, acabo de enterarme hace poco de cómo surge esta colección, y hablando de coleccionismo, tanto de libros como de gráfica, esta colección surge, claro, por iniciativa de Elisa Ramírez, que en ese momento era la esposa de Francisco Toledo, y empieza, realmente Francisco Toledo empieza a coleccionar figuras antropológicas, bueno, así de las culturas antiguas, y eso es lo que empezó a coleccionar, vivían todavía en Juchitán, entonces, es cuando entra la ley en contra de tener ese tipo de cosas en propiedad particular, y entonces él decide donarlo a la Casa de la Cultura de Juchitán, y entre eso, pues ya decide no seguir coleccionando ese tipo de piezas, pero empieza a coleccionar también gráfica. Tiene mucha relación con uno de los talleres más importantes de París, que es el taller Bramson, y entonces cómo iba a producir constantemente allá, Bramson le dio a empezar ese coleccionismo de grabado, entonces él hace intercambio, obra de Toledo con todos los demás artistas, y así es como empieza a coleccionar. Esa colección, primero estuvo entonces en Juchitán, luego se va a la ciudad de Oaxaca, y estaba en un espacio muy pequeño en el Museo de Arte Contemporáneo, luego de eso se va al Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, hasta que, bueno, ah, luego está un tiempo en el Carrillo Gil, que es en donde recuerdan que hubo una inundación de todas las bodegas del Carrillo Gil, y entonces surge grandes pérdidas, bueno, maltrato más bien a estas piezas gráficas, y es un dato interesante que en el proceso de restauración de esas piezas, pues todas mojadas y sucias, ahora cuando se revisan algunas de las piezas de esa colección, no tienen el litario de la placa, o se ha perdido la firma, y muchos preguntan si es una reproducción y no una original, y no, o sea, realmente es el original simplemente que en el proceso de restauración se tuvo que perder todos esos detalles del original gráfico. Entonces, bueno, toda esa historia hasta que ahora, bueno, ya tiene un espacio ya en particular esa colección, y les digo que, bueno, recientemente ya Toledo donó todos, tanto el diado como esa colección Alimba, y está en proceso de acomodo todo esto. Entonces, bueno, lo que me he topado, que a partir del 2009, que empecé a organizar diferentes exposiciones de libros de artista en Oaxaca, no ha pasado mucho tiempo, podemos decir, bueno, pues son seis años, pero resulta que ahora que hace unos meses, pues yo tenía toda mi lista de artistas que producían libros, cuando Mónica me dice que le interesa que hablara de Oaxaca, y que trajera también libros de artistas oaxaqueños, pues cuando empecé otra vez mi investigación y recolección y contacto a los artistas, ahora no están produciendo, o sea, esos artistas que producían libros no están produciendo libros. Entonces, es una de las cosas que a mí me llama la atención, o sea, tiene todas las… Oaxaca tiene todo lo que podríamos necesitar para una gran producción a nivel profesional, o sea, con toda la profesionalización y conceptualización de la obra gráfica, y resulta que hay una gran producción, eso sí, una gran producción de estampas, o sea, es un gran… Yo considero un gran maquilador, pero lo que hace falta es como acomodar, como organizar toda esa producción en diferentes maneras, en uno de ellos se podría decir que es en el contenedor del libro. Es muy interesante que a partir también del 2006, que es todo este movimiento de la APO en Oaxaca, surgen colectivos y que ahora en la actualidad les puedo decir que cada día se abre un nuevo taller, se juntan dos, tres grabadores, compran una prensa y abren un espacio, y se dedican a producir, y así sucesivamente. O sea, hay una gran cantidad, o sea, yo creo que es el estado que tiene más prensas para grabado en el país, o sea, no se imaginan ni prensas de todos tamaños, de todos colores, aparte hechas de diferentes maneras, y hay también todos los espacios para producir, pero hay algo, porque una de las cosas que también, hablando de esta cuestión del mito oaxaqueño de pintura, es de que la mayoría de los artistas, y sobre todo jóvenes, lo que les interesa es el mercado, lo que les interesa es vender, y si encuentran como ese hilo que los lleva a vender continuamente, se les olvida toda la cuestión de profesionalización y de conceptualización, y de tener realmente un proyecto creativo. Entonces, eso es lo que yo se los comento, eso es lo que yo estoy viendo ahora en la actualidad, que también empieza a haber pequeños destellos de interés por cuestionarse, sobre todo hace poco, en este año, perdón, no, el año pasado, organizaron un grupo de grabadores, quisieron organizar un encuentro de grabados y de talleres de grabado, en ese encuentro se juntaron 15 talleres, nada más de Oaxaca, 15, esos 15 talleres, fue también como una pequeña feria, expoventa, y uno de sus intereses era, pues, analizar por qué ya no estaba igual el mercado, o sea, por qué no vendían igual que antes, igual que hace dos o tres años, no se llegó a mucho, pero bueno, a esto les puedo decir, que es como unos pequeños chispazos, de que empieza otra, o sea, un poco de interés por la cuenta, de cuestionarse, analizar, y ver qué es lo que está sucediendo con toda esta producción, porque les digo, lo que les sobra en Oaxaca es producción, lo que hace falta es como toda esa cuenta, todo lo que tiene que ver alrededor de la producción. Otro de las iniciativas, o sea, la escuela, bueno, el Centro de las Artes de San Agustín, les podría decir que tiene el taller mejor equipado, el taller de grabado tradicional, el mejor equipado de todo el Estado, y que lleva, desde el 2000, se abre ese Centro de las Artes en el 2006, y que en todos estos años, no se ha podido tampoco estructurar un programa de producción, de investigación, y de análisis de la cuestión gráfica, hasta hace unos meses, que Demian Flores, uno de los artistas oaxaqueños importantes, que él sí produce libros de artistas, nada más que ahora no traigo de él, empezó una escuela de grabado no tóxico, entonces han ido impresores a trabajar allá, con un grupo de grabadores oaxaqueños, y que bueno, siempre siento que hay como una gran efervescencia en Oaxaca, y muchas expectativas, pero que bueno, en algún momento habrá como mucho más resultados. Gracias. 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 Aplausos 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 Aplausos